Miss Colombia ¿Sabías que durante la década de 1990 ocurrió algo sin precedentes en Miss Universo? Las representantes de Colombia quedaron de primeras finalistas o virreinas por tres años consecutivos. Ellas fueron Paola Turbay en 1992, Paula Andrea Betancourt en 1993 y Carolina Gómez en 1994. Pero además sucedieron situaciones bastante sorprendentes con las tres finalistas colombianas. En 1992 en Bangkok Miss Colombia era más bajita que Miss Namibie, pero ambas estaban con el mismo color de vestido. Según cuentan, a Paola se le acercaron del jurado a decirle que, por la situación y imagen de Colombia, no habían podido coronarla. Es Miss Colombia, Miss Universe, es Miss Namibia, Miss L McQueen, congratulations.